Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que están viendo este video. Bueno, hoy día estamos jueves, prácticamente ya para acabar la semana. Y hoy día es un día especial, un día digamos novedoso, innovador. Porque, bueno, aquellos observadores han observado que en los videos que he subido, de primero, segundo, tercero y academia, antes de colocar cada video, he puesto una especie de link, una especie de programa donde dice, asistencia de primero, ¿no? Luego dice, asistencia de segundo, ¿no? Ese link lo lleva, aquellos alumnos que lo han probado, lo lleva a un pequeño cuestionario, ¿no? Ese pequeño cuestionario es la asistencia, ¿no? Entonces, ahí te preguntan nombre, apellido, grado y la fecha de tu cumpleaños, ¿no? Ya que, así como celebramos dentro del aula los cumpleaños, tenemos que celebrar los cumpleaños de manera virtual, pues por eso he pedido eso, no estoy pidiendo por nada, ¿no? Entonces, ese programa me va a servir para saber a qué hora están ingresando a ver las clases. A eso voy. Se supone, ¿ya? Porque es parte del aula, que toda la mañana es para que ustedes vean las clases, no en las tardes, ¿no? Salvo que tengan un problema, hasta que tremendo, no qué sé yo, tu mamá te explote, te haga, digamos, cocinar, trapear, ¿no? En ese aspecto, se pueden perdonar, ¿no? Ahora, tú me dirás, ¿por qué, profesor? ¿Por qué tienes un teléfono, no? ¿Por qué tienes un teléfono en la mano, no? Ese programa, este instalado, está conectado a mi teléfono, ¿no? Algo de innovador, ¿no? Entonces, aquí yo puedo saber, ¿no? No sé si lo estarás viendo por la luz, no se ve bien por la luz, ¿ya? Aquí dice primero de secundaria, ¿no? Estoy apretando primero de secundaria, ¿ya? Y según esto, acá, en primero de secundaria, solamente han asistido cuatro alumnos, mirenla, cuatro alumnos, ¿ya? Y voy a poner acá los nombres de los alumnos que han asistido. Tenemos a Aarón Fabricio, Rodrigo Alonso, Victoria Balsa, Zuleika Anaí Vergara, ¿no? Son los cuatro alumnos de primero de secundaria, ¿ya? Que han visto la clase virtual, ¿no? Y, bueno... Entonces, chicos, ¿qué pasó primero de secundaria, no? Vamos a segundo de secundaria, mirenla, segundo de secundaria. Voy a apretar el botón, ¿ya? Y el programa me va a decir cuántos. A ver, en segundo de secundaria solamente han visto tres alumnos nada más. Tres alumnos han puesto asistencia. Y estos alumnos son los siguientes, mirenla. ¿Cómo es la tecnología, Dios mío? La tecnología que está jugando en contra de ustedes, ¿ya? A ver, tenemos a Alexi Atoche, Monzón, Samuel Pinares, Fabricio Mateo Muñoz, Reymundo, ¿no? Son tres los alumnos de segundo, ¿no? Segundo y secundaria, ¿no? Acá hay un alumno de tercero, no sé si se habrá equivocado el poder del grado o no. Es algo, es una anécdota que vamos a ver, ¿no? Luego tenemos aquí la academia, ¿no? Ahora, en la academia, es el único salón que tiene la mayoría de alumnos, ¿ya? Miren, ponganse a pensar, son tres alumnos de la academia, ¿no? Tres alumnos, ahora vamos a ver quiénes son. ¿No? Aarón, Angie, Dangelí, Dorita, José, Luisa, Rafael, Rodrigo, Yalmín, Malú, ¿ya? O sea, son tres alumnos de total, ¿no? Entonces, acá tengo apuntado, el programa me lo manda aquí, ¿ya? Pues, así yo sé, porque mira, antes de la primera, segunda o tercera semana, yo veía nombres. ¿Quién será, no? Entonces, aquí, luego aquí están los chicos de... Espera un momento, se me escapan. Ajá. Espérate, ¿dónde está tercero? Tercero de secundaria. ¿No? Se me escapó tercero de secundaria, ¿no? Por acá no lo tenemos, ¿no? Primero, segundo, academia. ¿No? Bueno, ya lo buscaré después, ¿no? El tiempo está pasando, ¿no? El punto está, chicos, que uno, las clases, las clases, chicos, los profesores no hacemos las clases por los tubos. Entonces, supuestamente, sí, es nota, es nota, porque las clases y la asistencia son notas, ¿ve? ¿Por qué crees tú que en los inicios de clases a los profesores nos dio un registro para poner la asistencia, ¿no? Para saber quién asiste y quién no. Entonces, es algo muy preocupante, de verdad, que sean pocos los alumnos que están poniéndose, ¿no? Pero, digamos que hay que tomar medidas, ¿no? Bueno, yo creo que... Pónganse a pensar, ¿no? Un alumno que pone asistencia y presenta la tarea, ¿deberá tener la misma nota que un alumno que no estuvo presente, pero que también presenta la tarea? Una pregunta, digamos, interesante, ¿no? ¿Cómo será, no? Deberá tener la misma nota a pesar que este asistió, este vio la clase, y este no vio la clase, solamente hizo la tarea. Pero el alumno de aquí vio la clase, puso su asistencia y ya, ¿no? Entonces, tengo muchas cosas que pensar. Ahora, 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 ahora con este programa, ¿ya? Yo voy a saber a qué alumno, eh, de verdad, se merece una buena nota por haber estado en la clase y haber cumplido la tarea, ¿no? De repente, por ser el primer día que utilicé el programa, de repente, algunos no lo vieron o tuvieron miedo y no pusieron asistencia. Voy a suponerlo, ¿ya? Vamos a suponer eso, no se me alteren, tranquilos, tranquilos, ¿ya? Pero te digo algo, este programa, ¿ya? Esta asistencia que he puesto, también me sirve para poner un tiempo, lo cual no lo he puesto hoy día, ¿ya? A los alumnos todavía pueden poner su asistencia, pero digamos, las clases, ¿hasta qué hora eran? Las clases, alumno, eran hasta las 12 y 25, pero yo voy a poner el programa que cierre la asistencia a las 3 de la tarde. Mira, ¿ya? El programa de asistencia se va a cerrar a las 3 de la tarde. Eso quiere decir que mañana tú vas a poner tu asistencia solamente hasta las 3, y ahí no voy a aceptar, ¿no? Esta va a ser la diferencia, esta va a ser la diferencia para ver qué alumno merece, digamos, más reconocimiento que otro, ¿no? Porque de repente hay algunos, ah, ¿para qué voy a ver el video? Mejor lo adelanto al final, copio la tarea y ya está, ¿no? Me bajo el tiempo, ¿no? Y el sacrificio de los maestros de estar ahí preparando su clase, su material, no, entonces, no, no es así alumno, ¿no? Entonces, está mal lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, cambiemos de panorama, cambiemos de panorama, y ahora sí, espero que esto, esto que te acabo de decir, no te traume ni tenga presión, ¿no? Se supone que estamos en clases normales y el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, espero que estés bien, más que todo, ya no quiero alterar tu forma de vida, pero eso sí, tienes que cambiar, tienes que ponerlo sabio, ¿no? Ahora, chicos, otra cosa muy importante, Bueno, digamos que tienen que no me llamen mucho a las 1 de la mañana, ya, 12 de la noche, 11 de la noche, no me llamen porque ya no las voy a contestar, ¿ah? Ya, en ese tiempo estoy muy ocupado yo, ¿ya? Entonces, chicos, hoy día vamos, tenemos temas espectaculares, ¿verdad? Cuando vean los temas, Dios mío, quiero comentarios, quiero comentarios sobre los temas de hoy día. Recuerden que el curso de formación ciudadana es de opinión, ¿no? Es de opinión, participación, ¿no? Entonces, yo quiero participación. Voy a dejar de tarea, ¿ya? Van a ver la tarea que voy a dejar, ¿no? Se van a quedar sorprendidos, impresionados, ¿no? Obviamente que recuerda que esta tarea no se presenta la semana que viene, ¿no? ¿No? Porque esta es la quinta semana. Estamos revisando la tarea de la primera semana, ¿no? O sea, tienes todavía mucho tiempo para hacer, ¿no? Entonces, recuerda que si tienes algún problema, puedes dejármelo en la casa de comentarios. Y ahora, ¡vamos allá! Chicos, buenos días, buenas tardes. Dependiendo de la hora en la que estás viendo este video, hoy día nos toca hablar sobre, digamos, qué organizaciones protegen a los menores, a los niños, ¿no? Pero antes de empezar con el tema, quiero que vean esta parte, ¿no? Esto, esto que está acá, no, no lo van a copiar, ¿no? Solamente para hablar, ¿no? El problema de convivencia del Perú. Debido a los problemas de convivencia del Perú, ¿ya? Es lo que se da, eh... Surgen organizaciones que ayudan a proteger al niño, ¿no? Tenemos acá problemas de convivencia, tenemos, eh... La raza, problemas, quién es más bonito que otro, más guapo. Problemas de nacionalidad con los venezolanos, colombianos, ecuatorianos, que a veces migran aquí y allá, y siempre hay un grupito ahí de personas, ay, que no debería estar acá, ¿no? Sexualidad, la edad, por discapacidad, ¿no? Tenemos conflictos y violencia, discriminación a la mujer, siempre el machismo, ojalá que nunca vivan eso, discriminación religiosa, el racismo, exclusión social, homofobia también, ¿no? Y son varios, 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 ¿no? Entonces, eh... Yo te hablo de esto porque el tema que vamos a ver hoy día tiene que ver con esto, repito, el tema que tiene que ver con esto, lo vamos a ver. Esto obviamente, como ya lo dije, no se copia, ¿ya? Esto no se copia. Lo que sigue sí se copia, ¿ya? Esto sí se copia, ¿no? Sí. Órganos que protegen al niño, ¿no? Esto sí se copia, ¿no? Ustedes son adolescentes, pero entran a esa categoría de niño, ¿ya? Aunque no les guste, ¿no? Tenemos aquí tres instituciones muy importantes, ¿no? La de MUNA, INAVIC y UNICEF, ¿no? Esas instituciones que velan por la protección del mundo, ¿no? Vamos a conocer algunas pautas, dice, Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, ¿no? O sea, quiero decir que todas las comisarías tienen su pequeña de MUNA, ¿no? Donde tú puedes hacer la demanda, ¿no? Se desempeña en los gobiernos locales, o sea, dentro de los distritos, ¿no? Y pueden ser tanto públicas o privadas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la de MUNA, no? Dice, defiende los derechos reconocidos del niño y adolescente. O sea, tú también te incluye, ¿ya? Tú sabes que nosotros ya hemos hablado sobre los derechos, ¿no? Hemos hablado, o sea, academia, ¿no? La de MUNA se encarga de que estos derechos que tú tienes se cumplan, ¿no? Coordina programas de atención, ¿no? Albergues, infantiles, en el caso de abandono de hogares, ¿no? Promueven los lazos familiares, sí, ¿no? Ahí tienen sus psicólogos que hacen, digamos, charlas familiares sobre esto, ¿no? Ahora, acá hay un dato, ¿ya? A ver por acá. Sí, está bien. ¿Ya? Este es su número, 94, 36, 30, 3, 44, ¿no? Este es el número de MUNA, ¿no? Solo por si les interesa, ¿no? Otra cosa, otro ratito ahí. De MUNA significa Defensa Municipal Del niño Y el El adolescente, ¿no? Eso es lo que se explica de MUNA, ¿no? Lo puedes encontrar en cualquier... Yo te estoy dando el número de la central, pero en cualquier comisaría está, ¿no? Hubo una anécdota que me pasó cuando más o menos una niñita de... Cuando yo enseñaba primaria, una niñita de cuarto de primaria Cuando yo hice solamente este tema nada más Obviamente no hice lo demás, ¿no? La Defensoría Los derechos del niño hice yo, ¿no? Y le di un número así de la comisaría, ¿no? Entonces la niñita, ¿qué es lo que hizo? Apenas el papá le pegó Porque había hecho algo malo, supongo Papá, le voy a denunciar El papá obviamente lo tomó de broma, ¿no? Pero la niña fue a la comisaría Y lo denunció En un par de horas la policía vino ¿No? Y lo más curioso, porque sí Es el derecho del niño Tú también lo puedes hacer, ¿no? Es tu derecho Lo que pasó fue Es que la mamá vino y me dijo Profesor, no haga eso La policía casi se llevó a mi esposo Porque usted le dio el número A mi hijita Ahora mi hija está que nos amenaza Que si le pegamos Nos va a demandar, ¿no? O sea ¿Dónde se ha visto, no? Tú tienes Tú estás en todo tu derecho De que si te agreden físicamente Demandarlo, ¿no? Lo que sí no entendió la niña Por ser de cuarta Es que tiene que ser algo permanente, ¿no? Tiene que, digamos Agredirte permanentemente Para que tú lo demandes, ¿no? INAVIC Instituto Nacional de Bienestar Nacional Eso es lo que significa, ¿no? Unidad de ejecutora Del Ministerio de la Mujer Y Desarrollo Social O sea, va exclusivamente A la mujer Y al Desarrollo Social Que la sociedad se desarrolle bien, ¿no? Atiende los siguientes casos ¿No? Acá tenemos niños Adolescentes ¿Ya? O sea, finalmente Mujeres Y adultos mayores El fin de INAVIC Es alcanzar El desarrollo familiar Que las familias Se lleven bien, ¿no? Y que éstas sean útiles Hay familias Que se dedican Al hurto Entonces Eso hace mal A la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Tenemos acá Reducir la pobreza ¿Ya? A través de Buena educación Formación Igualdad de oportunidades Mejorar la calidad de vida Y promover La atención integral ¿No? ¿No? Entonces Luego tenemos UNICEF ¿No? Trabaja para promover E incorporar Los derechos De la infancia Las funciones Tenemos Facilita la interacción Entre los niños Por eso hay albergues Para niños también Promueve y fomenta Los derechos del niño Y el desarrollo integral ¿No? Eso es el fin de INAVIC ¿No? Ahora vamos al siguiente ¿No? Tenemos aquí Estos esquemas Tenemos lo que es Declaración universal De los derechos humanos A Corte internacional De justicia De la Haya Y el convenio Americano De los derechos humanos Del pacto De San José Vamos a ver Cada uno Datos precisos Dice ahí Fue Proclamada Por las Naciones Unidas ¿No? Todos los países Se pusieron de acuerdo Para los derechos Del niño ¿No? En París En 1948 ¿No? Ahí está el año Y en la ciudad ¿No? Aplicada A todos los países De la tierra ¿No? Aquel que País Que no Pone en práctica Digamos que es un país Dictador ¿No? Proclamada La igualdad universal Que todos somos Iguales ante dos ¿No? En el caso del Perú Fue aprobado En el año De 1959 No 9 de diciembre ¿No? Mira cuantos años De diferencia Para que llegue La ley de Perú ¿No? Las Naciones Unidas No prega ¿No? En el caso De la Corte Internacional De la Haya Es un órgano Jurídico principal ¿No? De las Naciones Unidas Dice ahí Sucede En la Haya En los Países Bajos ¿No? La Haya Los Países Bajos Disculpen chicos Ya es tarde ¿Cuál es Función Encargada De evitar Las controversias Del orden jurídico Entre los estados Y emitir Opinión De consultiva Por ejemplo A ver Cuando hubo problemas Con Chile No sé si te acordarás Lo que tiene que ver Los límites Se acudió A la Corte De la Haya ¿No? Ellos tienen La última palabra Ahora ¿Quiénes conforman La Corte De la Haya Lo conforman 15 magistrados Por la Asamblea De votaciones ¿No? Por un periodo De nueve años O sea Cuando hay una Disputa Entre países Se Se va aquí ¿No? No solamente Países Supongamos que Tú No respetas Tus derechos Vas a Poder Judicial No te hace Caso Bueno En última instancia Puedes ir a esta Corte ¿No? Para demandar Al Estado ¿No? Convenio americano De hecho El pacto de San José Ay Dios mío Todos Yo siempre Escucho De el pacto De San José Siempre ¿No? Gracias a este pacto No hay pena de muerte ¿No? Contra los violadores ¿No? Asesinos Nada Si nos salimos De este pacto Ahí sí Podría volver Esa pena ¿No? Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Dice ahí Es de carácter regional Se aplica A los Estados Americanos Solamente A todos los países De América Sucede Está en Costa Rica ¿No? Con la fecha De creación Y protege El derecho a la vida ¿Ya ves? Derecho a la integridad Derecho a la libertad Derecho a ser escuchado Derecho A la Dignidad Derecho A la protección familiar Derecho a la igualdad Y derecho Ahora Podríamos Tocar cada punto ¿No? Pero el más importante Que te voy a tocar ¿Ya? Es el derecho A la vida ¿No? Este es el problema Gracias a eso Digamos que Un violador Ultraja con una niña Menor Esta niña Por más Menor que sea No puede abortar Al ser que lleva dentro ¿No? Porque ese ser Tiene derecho a la vida ¿No? Entonces por eso No se le puede Digamos Cantigar Matar al violador Porque tiene Derecho a la vida Los delincuentes Pueden matar Un montón de personas Pero no se le pueden Sentenciar a muerte Porque tienen Derecho a la vida Por eso es que En el Perú Hay una controversia ¿No? Nos salimos Del pacto De San José Sí o no ¿No? Pero si nos salimos Todos estos derechos Se pierden ¿No? No solamente Este ¿Ya? ¿Qué pasaría Con el derecho A la libertad ¿No? Habría libertad ¿No? Nosotros somos libres De salir A cualquier hora Del día Obviamente Que durante Cuarentenas O estados De emergencia No ¿No? Pero si Si nos salimos Del pacto De San José No tendríamos Libertad Tampoco de escuchar A los demás A veces Yo escucho A los alumnos Tú sabes Tú eres testigo De que yo Siempre escucho Sus opiniones Es porque ustedes Tienen este derecho Y ustedes Tienen el derecho A escucharme también ¿No? A escuchar mis opiniones Escuchar Pero no seguir Mis opiniones ¿Ya? Entonces se perdería También ¿No? A la protección Familiar también ¿No? ¿Qué pasaría Si no ¿Quién protegería A la familia? ¿No? Y muchas cosas Se puede debatir Un montón de esto ¿No? Esto se copia ¿No? Le voy a poner acá Se copia ¿No? Vamos a pasar Al siguiente esquema Sistema de protección De los niños Y si Definición ¿No? Mecanismo Implementado Mecanismo implementado En el marco De la organización Internacional ¿Cuál es la finalidad Del sistema de protección De los derechos Del niño? Respetar Respetar y promover Los derechos humanos Hay que respetar Promover También ¿No? A nivel universal ¿Ya? Tenemos acá La carta Internacional De los derechos humanos La declaración Universal De los derechos humanos Y acá El pacto internacional De los derechos Económicos Sociales Culturales Civiles Políticos Es muy importante ¿No? Esto es a nivel Eh Universal Porque se aplica A todos los países A nivel regional ¿No? Los convenios Americanos El pacto de San José Eh El convenio Europeo De protección De los derechos humanos Y la carta Africana ¿No? Son Eh Sistemas Que protegen ¿No? Nos vamos A las siguientes Depositivas ¿No? Ahora Acá Carta democrática Internacional Y sigue Aprobada El 11 de septiembre Del 2001 Por la OEA Mirar reciente ¿Ah? Digamos Objetivos Fortalecer Y preservar Y preservación Institucional Democrática La democracia ¿No? ¿Cómo se define La carta internacional Como un conjunto De valores Y derechos Esenciales ¿No? ¿Cuáles son Estos derechos Esenciales? Eh La libre elección Elegir libremente Y justamente A las autoridades Respetar Los derechos Humanos Eh Llevar la transparencia En los derechos Sociales Eh Sistema Plural De partidos Y organizaciones Políticas ¿No? Hay que ser Transparentes Y lo que es El Con La convención De los derechos Humanos Del niño Y del adolescente ¿No? Feado el 20 de noviembre De 1989 En la Digamos La Catorceava Asamblea De la ONU ¿No? Este Esta La ONU Va a respaldar La protección Y De ciudadanos Especiales ¿No? Que requieren Una protección Física Mental Y espiritual ¿No? Solamente A ciudadanos Eh Con problemas ¿No? Discriminación Ocasial Y religiosa Abandono Cruel ¿No? Y explotación A veces se explota A los ancianos Porque no trabajan ¿No? Se les lleva A que mendiguen A los niños Protección Y socorro Contra Algunas Algún Menor de edad O un anciano Educación Gratuita Y obligatoria Gracias a La educación Es gratuita El Perú Es un Es uno De los Únicos Países Que tiene Colegios Privados No sabía Es un dato Nuevo ¿No? Los demás Países Todos se preocupan Por la educación Por eso A nivel Nacional Es gratuita La educación ¿No? Pero bueno ¿Qué se va a hacer A los peruanos Les encanta Lucirse ¿No? Por eso Que algunos No mi hijo Que está en la academia Lo ponen Desde primer grado Segundo grado Tercer grado O sea Le quitan la infancia La etapa La etapa De disfrutar ¿No? Pero bueno ¿No? Eh Alimentación Vivienda Recreación También Es un ¿No? Y lo que es Estados Peruanos Y derechos Humanos Son diversas Instituciones Creadas En 1978 ¿Ya? Y tenemos La Defensoría Del Pueblo ¿Ya? El Ministerio Público El Tribunal Constitucional Que está Más Corrupto Dios mío Acá hay un Problema Así ¿No? La Contraloría General De la República El Consejo Nacional De la Magistratura Otro Organismo Que está Quemado Hasta los Huesos ¿No? Estos dos Que te estoy Ensenando Tienen Problemas De Corrupción ¿No? Pero que se va a hacer Pues chicos ¿No? No se puede Hacer nada ¿No? La vida es así ¿No? Y Hay que llevarla ¿No? Entonces vamos A ver La siguiente ¿No? Bueno Eso fue todo Chicos Espero que les haya gustado El video Espero que estén Muy atentos Al mensaje Que les he dado ¿No? Van a ver Un pequeño Mensaje Espero que estén Atentos Y Mejores Chicos Muy pronto Se viene La sorpresita Muy pronto La sorpresita ¿No? Entonces Espero que estén bien ¿No? Bueno Eso fue todo Gracias Chao La sorpresita La sorpresita